Ahora sí. ¡Hola! Persona 5. Y estamos empezando definitivamente, no intenté empezar hace 5 minutos, es mentira. Tenemos trajes navideños, que pensaba, o me dijeron, que se podían descargar, pero era mentira, y lo han habilitado para Navidad. No sé si a lo mejor en América los trajes se podían descargar antes, pero en la historia europea solamente aparecieron ahora con las Navidades. ¡Por cierto, Navidades! Que hayáis tenido unas buenas, pero ya no es Navidad, y ya va siendo hora de volver, que estamos a 14 de Enero, por amor de Dios. Y hay una posibilidad, porque como estamos volviendo al primer live stream después de toda la pausa vacacional y todo esto de Navidades, puede que este live stream, a lo mejor, no se esté grabando, o pase algo con los archivos, que siempre pasa algo cada vez que volvemos de una temporada sin hacer nada. Así que puede que todo esto no se esté viendo al final, pero para eso tengo dos partidas guardadas, para que si se jode una poder volver atrás. Pero bueno, trajecicos de Navidad, que los han habilitado por Navidades y esas cosas. Así que podemos tener trajes más ridículos para la gente, que eso siempre mola. Y ahora que ya se han pasado las Navidades y no van a ser para nada relevantes. Y ahora, a volver a la rutina. ¿Qué demonios estamos haciendo? Porque han pasado 3, 4 semanas con la tontería, por amor de Dios. Mientras tanto, estamos en live stream, en Twitch, en esas cosas, y estoy perdido como burro en el garaje. Es por la noche, a 30, fantástico de septiembre, no está mal. ¿Qué estábamos haciendo? Nos mencionaron el festival escolar lo último. Hicimos la mazmorra. Intento recordar, pero vamos. Teníamos que hacer enlaces sociales y yo tenía que descubrir cómo eran los botones, que nunca me acuerdo. Ah, mira, no me acordaba que podía hacer esto en el mundo real. Te muestra la arcana de la persona encima. Este botón, R1, efectivamente, por amor de Dios. Sí, no... ¿Quién quiere enlaces sociales? Kawakami quiere enlaces sociales. ¿Dejamos algo? Que sería mala idea, por mi parte. ¿Pendiente de hacer... ...el último día? Este primer vídeo del live stream, que a lo mejor va a ser más largo porque no vamos a conseguir hacer nada útil. ¿Va a ser qué demonios estábamos haciendo y dónde y teníamos algo pendiente? Creo que no. Espero que no. Pero podemos quedar con Oya, que era la reportera, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llamaba la pitonisa? Oya es la pitonisa. ¿Quién es Oya? O pescar. Dios. Teníamos algo pendiente que hacer. Espero, por favor, que no. Vender las cosas, creo recordar que las vendimos, pero podría ser perfectamente mentira. Pero, ¿vamos a decir si quedamos con Kawakami o con Oya? Ya está, es la reportera. Fantástico. Vimos a Stanley. Y con eso ya se nos quedó todo hecho. Yo creo que ya hicimos las paces con nosotros mismos y decir, aquí podemos acabar. Eso sí que me acuerdo. Que Stanley está ahí, vos sí que me acuerdo. Ahora que lo hayan acusado, a lo mejor, de hacer cosas que no debería, también es posible. Supuestamente. Prefiero confiar en Stanley. En la medida de lo posible. Pero Kawakami me parece que está diciendo la gente más, ¿no? Sí, pues Kawakami. Así por lo menos a ver si sube el enlace algún día del año del universo. Pero bueno. De verdad espero no tener ninguna otra cosa pendiente que hacer. ¿Qué dice el público? Me refiero a lo de darle a ver el online. Digo, a lo mejor lo tengo mal conectado, pero no. ¿Cómo he tenido que volver a enchufar todo? Nivel de la gente 43. ¿Qué nivel tengo, por curiosidad? 43. Parece mucho. Tengo nivel 41. Estoy por debajo de la media, sorprendiendo a nadie, pero bueno. No pasa nada. Está controlado. Kawakami, vamos a cosas de hacer. Dime que tengo las personas de todos los enlaces. Dime que perdimos el tiempo el último día, frustrantemente como siempre. Y lo digo mientras estamos perdiendo el tiempo aquí también. Para dejarnos las arcanas preparadas, ¿a que sí? Las arcanas están que yo esté viendo. Eso es bueno. Vale, y además tenemos a Nicolas Cage, lo cual siempre nos da apoyo moral. Vale. Dejamos las cosas cerradas, gracias a Dios, porque sabía que iba a pasar esto. Que al volver va a ser como... ¡Uh, qué está pasando! ¿Qué es esto? ¿Un videojuego? ¿Cómo se juega con el mando? ¿Cuál es el botón para hacer el ultra combo? No lo sé. Así que eso. Hola maestro, soy Becky. Oh, espera, eres tú. Por cierto. Van a instalar el condicionado alguna vez en tu casa si ya es casi octubre. Ya no va a hacer falta. Los trajes de sirvienta dan mucho calor durante el verano y son realmente fríos en invierno. Son tan poco prácticos o bueno. Siempre que me pidas... No me quedaba mucha pasta hablando de todo un poco. Te haré las tareas del hogar por solo 5.000 yenes. Ok. Aunque hoy no iba a haber enlace social, pero bueno. Tengo su... Arcana, así que eso es bueno. No tengo muchos dineros. Es malo no tener muchos dineros. Teníamos todas las estadísticas a nivel 4, ¿verdad? Ninguna llegó a subir al nivel 5. Ahora lo comprobaré. Ok, me pasaré por la tienda entonces. Por favor, limpia tu habitación, que es lo que supone que me pagas para ver. Irme, espérame. Y hoy va a ser día genérico. Kawakami parece feliz de que la haya solicitado, de que la haya requerido a ella. Es mi imaginación. No tiene buen aspecto en plan salud. En plan físico, pues no está mal. Pero vamos, que deben tener dos modelos para los cuerpos de los personajes y para decontar. O sea, que tampoco había mucha maridad donde elegir. Ahora aquí vamos. Creo que el vínculo con Kawakami va a mejorar pronto. Nos vemos. Adiós. Bueno, y suspiro o no sé qué. Dios, ¿qué es esto hacer live stream? No lo comprendo. Luego tendría que comprobar. Le dejamos muchísimo dinero. Nos gastamos mucho dinero en Tanaka. Eso sí que me acuerdo. Pero... Necesitamos pelas. Yo creo dentro de nada. Me ha dicho que va a mejorar. Por Dios, no estoy a lo que estoy. ¿Qué crees que ocurrirá con Okumura Fuzz? Es verdad. ¿Cuántos días nos faltaban para la fecha límite? Eso es lo importante. Me quiere sonar 10 días, pero puede que sean más. Bueno, incluso si el presidente tiene un cambio de corazón, la imagen de la compañía todavía está arruinada. Imagino que sus acciones se habrán caído en picado. Quedaban 10 días para el evento, vale. No sé si vamos a llegar al evento hoy. Muy difícilmente. Y el tío se sigue jugando con una PS Vita. Nadie sabe cómo ni por qué. Van a sacar el juego de bailecicos para la Vita todavía. No te lo puedes tú de creer. No la han matado del todo, del todo todavía. ¿Crees que... ¿Realmente crees que Okumura explota a sus empleados? Todo, cualquier pequeño rumor se vuelve viral hoy en día. ¿Y qué pasa si todo es... Simplemente una mentira? Si es el caso, las únicas víctimas aquí son realmente los... Las auténticas víctimas son los empleados. Nada, los rumores de Okumura Foods, de las comidas Okumura, son conocidos, son... De toda la industria. Lo está pensando demasiado, le está dando muchas vueltas. A ver, pero los de bailecicos también salen para la Play 4. O sea, salen para Vita, pero salen para la Play 4 también. Pero es curioso que sigan sacando juegos para Vita. 10 días, cambio de corazón. Nada, sin duda no creo que lleguemos. No sé si teníamos... Dejadme mirar un momento las estadísticas por la curiosidad, pero nada llegó a nivel 5, ¿a que no? No, están ahí todos a nivel 4 amenazando, pero no del todo. Pero nivel 4 ya es bastante, no te creas. Pero ahora sí, mucha gente nos pide nivel 5 para continuar sus enlaces sociales, o sea que... Y después de esos 10 días, cuando ocurra el evento que tiene que ocurrir, tenemos que ir a Mementos. Puede o puede que no sea Tartarus en realidad, camuflado. Y hay una cosa que no estoy seguro, porque hay una cosa que no he comprobado. Que quería haber comprobado y no sé por qué demonios me acabo de acordar ahora. Pero... Parece que está cerrado. En algún momento me volvían a dar acceso al tejado. Pensaba que a lo mejor podría ser ya, pero va a ser que no. No voy a decir más por posibles spoilers. Libros. ¿Cómo hablamos de libros? ¿Leímos el libro este del Necronomicon que habíamos sacado de Futaba? No estoy super mega seguro. Ya veremos. El dancing de Persona 4 estuvo bien, honestamente. Me lo pasé y me hice... No, me hice todas las canciones menos una, yo creo. Que creo que era de risa, que era imposible en la máxima dificultad, que era como andé, que te den por saco. Era imposible esa canción, se me dieron fuera del tiesto. Pero por lo demás... Oh, estaba chulo. Leímos un capítulo de Ergo no está terminado. Vale, ¿quién quiere quedar entonces? No me han enviado mensajes al teléfono, cual lo encuentro ligeramente ofensivo. Ryuji ya está al máximo nivel. Para Makoto seguimos siendo más feos que Picio. Futaba quiere quedar y eso me va a salvar la papeleta un poco, bastante. Pero... Estaría bien que Fuca 2 comenzara su enlace social. Pero no sé si va a estar el horno pavollos, dentro de 10 días, pongámosle. Quedamos con Futaba, si es que no tenemos más opción. Podemos ir a estudiar, tal vez. Futaba es la única con la que vamos a poder quedar porque hemos completado los dos enlaces sociales que más están disponibles para quedar. Y el resto son unos pijoteros asquerosos que no quieren quedar. Así que pues nada. Por lo menos hicimos la de Kanji-Suke. Lo cual me recuerda a Kanji-Suke... Perdón, Kanji-Suke no. El otro. Yu-Suke. Kanji-Suke es Ryuji. Ya digo, no me acuerdo de nada. ¿Completamos su enlace social del todo? Porque lo avanzamos, pero no sé si era el nivel 10. Creo que pudo ser el nivel 9. Eh, Futaba. Vamos a quedar con ella, marita sea. Buah. Hay que volver a coger el ritmo y no estoy. No estoy. Estoy que no estoy. Y tú, de la tienda, ¿tienes algo nuevo para mí? Aunque ya después del portátil, honestamente, me da igual lo que tengas. Interesantísimo. De esto tengo 16, o sea que no necesito... Maravilloso. Todo de primerísima calidad. Futaba. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora es esperar. Ah, sí, a seguir viendo las locas aventuras por la ciudad de Futaba. Ni un momento de aburrimiento con ella. Si estás libre... Es hora de la lista de promesas. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Creo que va a mejorar. Y de hecho va a mejorar el enlace social. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a quedar con Futaba? Pues... Si me pones una pistola en la cabeza y no me da más opciones, supongo... Quedar con ella. ¿Vas a quedar con ella? Está bien. Es hora de... Formular, porque está mal escrita la palabra de formular. Salvo que esa sea otra palabra con otro significado que no conozca. No... Nuestro plan de ataque. Entra y vamos, vamos. Así que la próxima promesa es... Conocer más cosas sobre mi generación. No, no, ya la hemos perdido para siempre. Pero nada, olvidar a Futaba de la lista de posibles follisques. Ah, nada más que le van a interesar los fidget spinner estos y... Y no sé, que ya más cosas... ¿Qué hacen los chiquillos ahora? Nada bueno, seguro. En mi generación todo era mejor. Viejo cascarrabia, ya. Aprender más cosas sobre mi generación. No hay ton milenials. Espera. Bueno, depende. 2000XX da posibilidades a muchas generaciones, pero da igual. Los Ugandan Knuckles, ¿o no? Estamos perdidos. Espera, creo que... Puedo hacer el siguiente también. Tener una conversación con un extraño de mi edad. ¿Dónde puedo encontrar un montón de chicos jóvenes? Por Dios, creo que lo tengo. Vámonos, anime. Ah, vosotros parece que habéis empezado a... Ser bastante íntimos. No es que sea nada malo. Aunque te estoy echando el ojo, pero bueno. De todas formas, tener cuidado ahí fuera. Estupentástico. Ah, ¿aquí? Aquí no es tu generación, o sea... Solo conocemos a una persona que viene mucho aquí. Y es... Stanley. La misma misma generación creo que no es. Y por si acaso no te acerques mucho. Así que hemos llegado al restaurante. He oído... Lo he oído todo sobre... Ah, sobre... Refrescos ilimitados, lo de recargar el refresco. De forma ilimitada en estos sitios. ¿Qué son los expendedores estos de refresco? Vamos, copón. Bueno, ¿dónde están? No los veo por ninguna parte. No, no, Missy, ma. ¿Tú qué haces aquí? Solo hay un año de diferencia de edad, pero... No sois la misma generación. O sea... Honestamente, no sé lo que sois ninguno de los dos. ¿Polleces? ¡Oh, mierda! ¿Y estás con una chica? ¿Es esto un amigo tuyo? Eh... Amigo es un término a lo mejor muy duro. Está en mi clase. Amigo podría ser un poco demasiado. Y esto lo había dicho yo antes de leer la frase. O sea, que es una opinión que el propio protagonista tiene de verdad. No soy solo yo, gracias a Dios. Está en mi clase. Y amigo podría ser decir mucho. Y honestamente... Estamos a bastante nivel con él. Pero aún así no lo considera, amigo. Bueno, es que después de las movidas que ha hecho también... Manda huevos. Missyma... Por tanto, no le queda bien Missyma Scannon, gracias a Dios. Es como el Robabicis en el Terza. ¿A quién le queda bien el Robabicis? Creo que nunca termine su enlace social. Amigo podría ser... Es nivel nueve Missyma ya, por Dios. Y todavía lo tratamos así. Pobrecico. Ea. Amigo podría ser decir un poco demasiado. No nos volvamos locos. Ah, ¿qué tal si... Le pido que me ayude con... Mi promesa. Eh, lo peor que puede pasar es que se obsesione contigo y te siga a todas partes y crea una página web dedicado a ti. Así que... No, aléjate de Missyma. Y centra toda su existencia en ti. Un poquito estomagante. ¿Qué promesa? Por si acaso, no le mires directamente a los ojos. Y no le des de comer después de medianoche. Bueno. Así que solamente quieres tener una conversación normal. Has escogido al mejor. Has escogido a la persona más indicada. Normalísimo va a ser esto. Espera, estoy diciendo que tú, una chica, quieres hablar... Conmigo. Si empiezas así mal, vamos. Ya veo, en ese caso... Supongo que no tengo opción. No, ninguna en absoluto, por Dios. Busca otro objetivo rápido. Tendré que ayudarte. No, eres tan bueno, no. Ay, pobrecita. Porque lleva una maleta, es verdad. Desde cuando llevas una maleta. No habrás estado viendo al... A Kechi en la televisión. Porque es lo que nos faltaba. Mi nombre es Futaba Sakura. Y que no se te olvide. Ah, ok. Soy Yuki Mishima. Pero todo el mundo me llama solamente Mishima. Y probablemente agita el puño al cielo. Y lo dice gritando. Pero por lo demás... Parece que siempre... Me llega la ayuda... Cuando la necesito... O en el momento que la más lo necesito. Tal vez mis estadísticas de... Suerte están realmente elevadas. Creo que... Tienes razón. No. ¿Tú qué? Que venga Mishima es realmente suerte. Porque a nosotros también nos vino Mishima. Y suerte, suerte... No nos ha dado. Creo que tienes razón. No. ¿O tú qué? Si crees que tienes suerte ahora. Pero luego... A la hora de la verdad te das cuenta de que... Que no. Tal vez debería volver a mirar mi... Hoja de estadísticas. Nada más que nos hemos hecho meternos con Mishima desde que hemos llegado aquí. Si quieres saber más cosas sobre tu generación... Dudo que sea... Fácil de explicar. Oh, Dios mío. Juventud, la frontera desconocida. ¿Qué eres? Futaba. Tal vez debería intentar hablar sobre mis hobbies. ¿Te gustan los ordenadores? A ver... Va a decir que sí. Pero pasar de la oferta de los tres teras... Yo creo que es todo fachada. Las cosas como son. Lo que no se me va a olvidar nunca son los tres teras. ¿Eh? ¿Cómo no estabas tú la primera... Mordiéndole y arrancándole una pierna a alguien... Por 500 yenes? ¿Me lo puedes explicar, Futaba? O es todo postureo. Siempre estoy online. Yo también. ¿En qué sitios utilizas? ¿En qué sitios entras? Usualmente me mantengo en los foros. ¿O te vamos a hacer streaming? Me encantaría suscribirme a tu canal. Y esto creo que en cuanto salió el juego... Y... Salieron las noticias de que no se iba a poder... De hecho, esta fecha no está después del primer límite que pusieron los de... Los del juego. Creo que emitir esta frase en streaming o en internet al principio... Según Atlus era ilegal. Así que eso. Esta frase es irónica a tope guay. Es como... ¡Ey! Mira, estamos con la juventud y las modas, pero... Si lo emites... Vas a la cárcel y no solamente eso, sino que... Vas a ser la puta de alguien. Las cosas como son. Que no se te caiga el jabón en la ducha. Yo solo digo eso. Después dejaron un mes más. Técnicamente al final del juego no lo puedo emitir. Así que las cosas como son. Muy bien. Ay, con la juventud a tope, Japón. Con las modas. ¡Espera! No seas por casualidad uno de esos canales... No había escuchado este término, por supuesto. Haz directos, pero está prohibido. Atrevidos o picantones, supongo que querría decir. No había escuchado ese adjetivo. Tendrías que ser súper... Tendrías que tener mucho coraje para hacer eso. Aunque realmente... No. Le diría que no. ¡Guau! Quek. Y ha dicho quek. Pues, sí. ¡Guau! Es la primera vez que he oído a alguien decir eso. En la vida real. Quek, no. No digas cosas. No digas cosas. Es como decir LOL. No digas... Cuando dice LOL en la vida real, patada en los cojones. Y ya está. Tolerancia cero. Esas cosas ya no se pueden. Es demasiado. ¿Ah? ¿Eso es todo lo que has sacado de la conversación? ¿Sí? Y por si acaso patada en los cojones ya para empezar, mi Sima. ¿Qué cojones? ¿Qué clase de persona dice LOL en la vida real? Y cosas por el estilo. O capa. Tirar el café en la cara. Yo... Vamos a hacer una cosa, mi Sima. Voy a poner... Tu cabeza en el suelo. Me voy a montar en la moto que está ahí atrás y voy a apretar el acelerador. Y voy a poner tu cara en la rueda. A ver qué pasa. Pa' que no lo vuelvas a decir. Pa' que no se te olvide. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Esta... Apariencia extremadamente... Ignorable. Olvidable. Forma de hablar genérica. Y total falta de sex appeal. ¡Ni Sima! ¿Eres un NPC? Vaya que si es un NPC. ¿Qué es un NPC? Salvaje. Vamos. Todo lo que le acabas de decir. Él es el protagonista. Vamos. No te lo crees ni jarto o cuerva. No es el protagonista ni de su propia vida. Los ladrones fantasmas son los protagonistas de su vida. ¿Qué es un NPC? ¿La has reventado? Vamos. Oh. Él es el protagonista. Sí, no. O sea que... Mi Sima... Mi Sima... Hostia puta. Te anda donde duele. Pero sería todavía peor mentir sobre lo que es, ¿no? Si... Aparte, los NPCs son una parte importante del puzzle de los juegos. Hombre, mi Sima importante, importante, no se lo digas muy alto. No lo estás arreglando. Y más importante, mi nombre no es ni Sima. No me había dado cuenta. Eso es todo lo que me estaba fijando en ti, mi Sima. Que ha pronunciado tu nombre mal. A partir de ahora te voy a llamar Oye tú, para que no se te suba la cabeza. De todas formas, me alegro de que hayas spawneado aquí. De que hayas aparecido así como las setas. He cumplido dos promesas. De una hoy con mi Sima. Puede que tres, si la otra era... Joderle el día. Así a lo guay. Que siempre es una cosa que cuando te levantas por la mañana le dices... ¿Sabes qué? Hoy creo que voy a fastidiarle el día a mi Sima. Solo porque sí. Saber algo más sobre mi generación y tener una conversación normal con un extraño de mi edad. Oh, sí, sí. Una conversación normal. Creo que he ganado un montón de experiencia en esta aventura. Sí, sigue mejorando las habilidades dialécticas. Solo por si acaso. Y por Dios, no busques, ya digo, en internet cosas de gente de tu edad. ¿Qué es esto? Porque todo esto es porque me has traído aquí. Gracias, anime. ¿Sabes qué? Después de la conversación esta lo de... Lo del... Uganda Knuckles me parece un poco menos anormal. Así que, fíjate. Algo hemos sacado de aquí. Normalísima la conversación. En vuestro planeta. Cualquiera que sea. Puedo sentir la inocente felicidad de Futaba. ¿Cuándo has sentido la inocente felicidad? ¿Cuándo has estado machacando ahí sin... Sin reparo a mi Sima? Porque... Joder. Así que, Futaba-chan, ¿está bien si te llamo eso? No, y fuera de aquí. ¿Qué haces aquí sentado todavía? Tu utilidad ha expirado. Ya ha subido de nivel la otra. No puedo llamarte eso, ¿verdad? Estoy un poco avergonzado. ¿Por qué sigues intentándolo, mi Sima? No es que te haya dicho que no. Es que se ha cagado en tu abuela. De todas formas, ¿qué vas a hacer después de esto? Pues nada, ¿qué te da que ver contigo? Con un poco de suerte. Irme a casa. Todo cierto, ¿tú no has visto al jefe, mi Sima? ¿Tú estás seguro que sabes dónde te estás metiendo? Muy bien, anime. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Buah! Estúper... ¡Ah, Dios! El que faltaba para el duro. ¡Ha llegado el circo a la ciudad otra vez, eh! ¿Cómo estamos? Oye, por cierto... Así en términos generales... Y creo que esto ya te lo he dicho antes. ¿Qué haces aquí? Aquí en... Términos generales. Good evening. Buenas tardes. Me estoy... Colando en tu casa de nuevo. Ya, lo he visto, ya. Me disculpa por pasar tanto tiempo aquí. Es un sitio tan relajado para mí. Ya, el hecho de que no haya nadie más... Puede ser relajado. No te preocupes. Por favor, vete. Si tenemos un collar, podría ser el perro. Estás aquí nada más que... Que a... Recibirnos cuando llegamos. Si nos traes las sandalias, también nos hacías un favor. Por favor, vete. Lo siento, me iré... Ah, va a irse de verdad. Una cosa... Una cosa más. Sin embargo, yo he oído que una tarjeta de visita por fin ha sido enviada. Eso fue hace ya un tiempecillo. Aunque no ha venido mucho últimamente, creo, recordar. Pero también, hemos estado mucho tiempo sin el live stream. Si los rumores de asuntos internos en Okumura Food son ciertos, el presidente seguro que le juzgan. Aunque... Debería depender del gobierno o de la policía hacer eso. Esta es un asunto, una situación desafortunada. Me tengo que ir ya, el café estaba delicioso. Le hemos echado a nosotros y se ha ido porque la ha querido. No estoy 100% seguro, pero oye, es una victoria. Y hoy una edición más de la cosa esta que echamos de explorar la ciudad y eso. Ya no... Siempre es el mismo programa casi. En estas retransmisiones irregulares especiales, compartimos objetos de edición limitada que son lo más. Ahora mismo, vamos. Hoy vamos a hablar de un... Del... Aroma... Relajante y terapéutico del... Aroma refrescante. No recuerdo qué objeto es, ni dónde lo venden, ni cómo me hago con él, pero bueno. Con esta mezcla especial de ingredientes de otoño, este objeto ha estado volando de las... De... De los stands, vamos. Esto es del body shop, ¿verdad? Ah, creo que ese es el gimnasio. Ah, no, es una de las tiendas de... Espero que el de la tienda subterránea en Shibuya todavía tenga algo. Vale, que puedo ir a cierta tienda a comprar cierto objeto que no sé si me interesa o no. Estoy subiendo aquí no sé muy bien por qué. Ah, sí, la planta. Todavía está saludable, maldita sea. Compramos nutrientes de los guays, y eso es bueno. Y me interesaría poderle dar a la planta a las máximas veces posibles. Nunca jamás le daré a los botones correctamente al principio. Kawakami quiere subir. Los trajes los tengo que coger, es cierto. He dicho los trajes al principio, pero hay que coger los de la caja. Si no, no te los dan. Y casi lo olvido. A lo que íbamos. Kawakami quiere quedar. El de la tienda de armas quiere quedar. Y creo que teníamos algo nuevo que hacer en la tienda de armas. ¿Alguna nueva mejora? No, de hecho no tengo dinero para hacer las mejoras. Sí, me dio más mejoras al hacer el último nivel que hicimos con él y no las hemos podido ver todavía, pero bueno. Quiere quedar la de la jerez espacial. Quiere quedar tienda de armas y quiere quedar Kawakami. Y creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vístelos ya. El traje no se va a ver hasta que no vayamos a Mementos, o sea que... Pero mira, como lo habremos olvidado para entonces que he cogido los trajes, se los dejo equipados y ya los veremos cuando toque. ¿Dónde están? El penúltimo, estoy definitivamente ciego. Kawakami, ejerce espacial, tienda de armas. Kawakami, poskawakami. No está a mucho nivel, ¿verdad? ¿A cuánto nivel puede estar Kawakami? ¿Qué es lo último que ha ocurrido con ella? Si lo podemos recordar antes de que venga y hagamos el ridículo porque no me acuerdo de absolutamente nada de su enlace social. Voz de mujer un poco familiar. ¡Oh! ¿Tú eres por casualidad polleces, San? Así me llaman. La voz de ese teléfono, en el teléfono no era Kawakami. Tal vez deberías pedir más detalles. A esta le ha pasado algo. ¿Quién es? Te has equivocado. No soy polleces... San. ¿Con quién hablo? ¿O te has equivocado de persona? Puede hacer este tercero para los amigos. Ninguna relación. ¿Con quién hablo? Esta es la... Soy la enfermera principal en el hospital de Aoyama. Hablando... De parte... En parte... Por parte de Kawakami-san. Kawakami-san se desmayó y está hospitalizada en nuestras instalaciones. ¡Uh! Visitar a la gente al hospital hace... En este juego no lo habíamos hecho todavía, creo. Ya siempre es una cosa entretenida. ¿Sabes dónde está nuestro hospital? Su número de habitaciones... Esto no es bueno. Vamos a ir para allá de inmediato. Solo he trabajado un poco de más. No hace falta convertir esto en un gran espectáculo. Pero gracias por venir a visitarme. Oh, no. Hace falta sacarlo de... Contesto. Vamos a hacer como que es más de lo que es. ¿Cómo he podido desmayarme en un momento así? Realmente necesitaba... Conseguir algo de dinero. ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a... Cumplir con el pago de hoy? Ahí estás. ¿Qué está pasando, Kawakami? Kawakami. Llamé a la escuela, pero no lo contestó nadie. Takase-san. Llegamos siempre a los momentos más oportunos a todo. ¿Has contactado con la escuela? Bueno, no estabas... Respondiendo al teléfono. Y cuando... Pensaba que por fin había respondido... Fue una... Una enfermera la que nos dijo que viniéramos aquí. Realmente es un inconveniente para nosotros... Cuando... Te saltas un pago, ¿sabes? Venga, venga. No es como si quisiera desmayarse. Pero el nuestro pago de la tarjeta de crédito viene pronto. Así que tendremos que transferir el dinero. La... Sí. La fecha del ingreso. Lo siento. Estos son los... Guardianes. Los tutores. No ha dicho padres. Eso es interesante. De Takase-kun. Los que te mencioné el otro día. Ellos se encargaron de él. ¿Quién es este? Es uno de mis estudiantes. Ha venido a visitarme. ¡Das! Vamos con que... ¿Estás tonteando con otro estudiante? Ja, ja, ja. Nunca aprenderás, ¿verdad? Ah, y después de todo lo que le hiciste a él. Lo siento. Así que es cuando nos va a transferir nuestro dinero. Debería ser capaz de enviaroslo mañana. No te... Estreses. No te esfuerces demasiado. No vayas a... Joderte un músculo o algo. No mientas. No les pagues. Tenía que pagar dinero para no sé qué. Si no me acuerdo exactamente de su enlace social. ¿Tenía una movida con algún antiguo alumno? ¿Puede ser que me dijera ella? Tal vez. O me lo estoy inventando. Y el alumno murió. Y ahora tenía que pagarle a estos padres por motivos. Pero aquí no he dicho padres. Ha dicho tutores. Por algún motivo. ¿No eran sus auténticos padres? ¿O qué le pasaba al chiquillo? No recuerdo exactamente los detalles. Pero aquí como nadie tiene padres... Que no les pagues. Que es lo peor que puede pasar. Ah, ¿era la buena? ¿En serio? Ok. Pues Skun. Mantente fuera de esto. No tú es... Como si fueras un tipo duro, crío. Y me vas a decir tú. Con el chándal este... Violeta. Que no te pega nada con los pantalones. Así que si peleas igual que... Tienes ojo para... La moda. No me preocupo nada en absoluto. Nuestro... Preciado hijo adoptivo. O sea, que era hijo adoptivo. Taiki murió por culpa de esta mujer. Honestamente tendría que haber sido despedida. Uh, al rico chantaje. Qué raro. A más chantajes. ¿Hay a quien que no chantajee a nadie en este juego? Eso no es... Y aún así no sabe... Mantenerse en su lugar. Y todavía continúa... O no conoce bien su situación. Y continúa enseñando. Vamos a necesitar que muestres arrepentimiento por lo que le hiciste. En una... Forma... Material e innegable. No es como si estuviéramos intentando extorsionarte. Hombre... Intentando, ¿no? Lo estáis intentando. Es un poco de manual. Pero ¿quién fue la que convenció a Taiki... De que empezara a... A estudiar cuando tenía que estar trabajando? La consola... Ha muerto. Lo estáis intentando. Ah... ¡Eso es malo! No he guardado en todo el día No hemos hecho gran cosa, honestamente La imagen se ve caro, se ve parada Eso es bueno Ya estamos He reiniciado la consola y hemos vuelto a hacer todo hasta aquí Pero tampoco hemos hecho gran cosa Lo importante es que he vuelto a coger los trajes de la caja Importante Y los he vuelto a equipar Y puede que todo sea una conspiración Para que no nos pongamos los trajes de alguna forma de navideños Porque ya estamos en enero Y las navidades se han pasado ya Y la gente quiere olvidarse de tanto polpolón Y tanta movida Así que eso, no les pagues He vuelto hasta aquí porque no sé exactamente Hasta cuando se va a quedar el vídeo bien o no ¡Polleces, Kun! ¡Mantente fuera de esto! No, tú es como si fueras un tipo duro Entonces te tengo que volver a decir que tu sentido de la moda Es ridículo Y aparte parece que te han pegado un sartenazo en la cara Y se te ha quedado la nariz chafada Que eso no te lo dije antes Pero te lo digo ahora para minar más todavía tu confianza Por cierto, el hospital este no lo limpia No como a la movida Hay las mismas partículas de polvo que en mi cuarto Santa madre de Dios Y vivimos en un vertedero Luego la gente normal que se quede ahí enferma más tiempo Ya digo, todo son conspiraciones Nuestro preciado, nuestro Sí, preciado hijo adoptivo Taiki murió por culpa de esta mujer Honestamente tendría que haber sido despedida Las orejas son como las de un cerdo También Pero bueno Eso no es La consola se ha Colgado Nadie sabe por qué Y esperemos que no lo vuelva a hacer Pero bueno Y aún así no conoce En qué posición se encuentra Y aún así continúa enseñando Vamos a Necesitar que muestres remordimientos Por lo que le hiciste De una forma material E innegable O sea que cuertos Lo entiendo Los pagaré Entonces No es como que estemos intentando extorsionarte Apenas Ni nada ¿A quién intentas convencer? Porque a nosotros no ¿Pero quién fue la que convenció a Taiki De que empezara a estudiar cuando tenía que estar trabajando? El trabajo Aparte de sus El trabajo de la escuela Los deberes Aparte de De sus trabajos a tiempo parcial Le superaron Lo cual llevó a ese accidente Pobre Taiki Casi es como si lo hubieran asesinado Así que ya no sientes remordimientos En ese caso Tal vez debería Debería Poner la demanda Al Al Consejo de educación No tiene ese nombre Pero vamos Que sí Deberíamos tener una charla Con tu escuela De todas formas Tus días de enseñar Se habrán acabado Bueno Estamos esperando A recibir tu pago Y esto no es extorsión ¿Cómo? Les ha faltado amenazarte Con dormir con los peces Creo Para terminar de redondear así el asunto Y por si acaso Mañana no vaya a ser que te levantes Con una cabeza de caballo En la cama Ten cuidado Dorme con un ojo abierto Tengo que Encontrar alguna forma De conseguir más dinero Supongo que Transferirme Irme A nuestra A la compañía A nuestra compañía hermana Es la única forma De que estás hablando Compañía hermana O sea Compañía Que es Como Dependiente de otra O sea Que está en la misma Sí Dependiente de otra Compañía Que está en el mismo grupo Pero compañía ¿De qué? ¿Tú no eres profesora? ¿Puedes conseguir mucho dinero ahí? O Piénsatelo mejor ¿De qué compañía Estás hablando? ¿En qué? Compañía Hermana De la Compañía En la que estás haciendo De Chacha Uf No sé yo si Es lo que yo creo que es Pero eso es malo A otra sección Donde se prostituyan Del todo Es muy probable Que se esté refiriendo A eso Fíjate Qué cosas Porque digo La única empresa Que sé Que estás En la En la Que te contratamos Y Relacionada Con esa Hay No muchas Cosas Que puedan Dar más Dinero La compañía Asociada Sí Pero Creo que han dicho Más el 1 Como en plan A qué te refieres Confirma nuestras Sospechas Es una compañía Afiliada Con la que estoy Trabajando ahora Y puedo conseguir Mucho más dinero Allí Haciendo Ya sabemos El qué Definitivamente Puedes Hacerte una idea De qué servicios Dan ¿Verdad? Es la única forma En la que puedo Conseguir más dinero ¿Sabes qué? Voy a dejar de preocuparme Al respecto de eso Uff El dinero Lo pagaré Haré Cualquier cosa Que el maestro Me pida hacer Pensaba que ya era Parte del trato Si te lo puedes tú De creer Pero vale Miau Estoy tan cansada Todo lo que quiero hacer Realmente es Disculparme Con Takase Kun Así que si sus Tutores Demandan dinero Entonces tengo que Pagárselos Esa es la opción Equivocada No hay ninguna Otra forma Como por ejemplo Otra misión Para hacer En Tartarus Mementos Que me viene bien Tengo que hacerla Tengo que ir a Mementos Dentro de poco Así que Vesme dando a las misiones Ya por favor Que pierdes el tren Que el tren Se va a Mementos Y no volvemos Hasta el mes que viene Así que date prisa Para darnos misiones Pero lo que íbamos Esa es la opción Equivocada No habrá ninguna Otra forma Como por ejemplo Misiones O descansa Por ahora Esa es la opción Equivocada A lo mejor Prostituirse Pues fíjate No es la cosa Que más No sé Lo siento No estoy Al cien por cien Todavía Así que Mis pensamientos Están Por todas partes Están Dispersos Voy a descansar Un poco Aprecio Que hayas venido A visitarme Hoy Realmente Me Hace feliz Gato No vas a decirme Lo que tengo que hacer Tú me vas a dar La misión Porque Kawakami No me lo ha dicho Directamente Conocemos Los nombres De los Padres Adoptivos Creo que Kawakami Empieza a depender De mí Sí Súper Cuidado Del hogar Permite Que pidas A Kawakami A que te haga Curry O objetos De infiltración Para ti Eso me viene bien Salvo que Kawakami Me haga los objetos De infiltración No me va a dar La estadística No sabemos No sabemos el nombre Completo Protagonista ¿Por qué no preguntas El nombre completo? Al gato no lo dejaron Entrar Normal me parece Por las alergias Y todo eso En el hospital Mala idea Pero Kawakami Una cosica ¿Cómo se llaman Los tipos estos? No por nada Pero ya digo Tenemos Nueve días Creo Para que me des La misión Así que eso Vesmela dando ya Que yo me voy a mementos Me Darán el alta Mañana A primera hora de la mañana Así que no te preocupes Los IVs De aquí Trabajan Sí Los internos Trabajan bastante bien Se ha terminado La hora de visitas Vuelve a casa Sano y salvo Pero no me has dicho Dime el nombre De los padres estos Copón Otro Tenemos que llegar al nivel 8 Para que me digas El nombre de los tipos ¿A qué más ¿Qué más quieres que ocurra Protagonista Para decir Esto no es normal Protagonista Te acaban de decir Que probablemente Se vea obligada A prostituirse Si no hace nadie Nada al respecto ¿Y no has preguntado Los nombres? ¿Tú eres tonto? ¿Y aparte Ha acabado en el hospital? Tú eres tonto Aparte que quedan nueve días Namaskopón ¿Quién podría ser hasta ahora Para tener que ir a Mementos? Tienes que hacer otro nivel Aposta Pues sea Culpa Es culpa del protagonista Que ocurra lo que tenga que ocurrir En esos días En los que vamos a tardar En llegar al nivel 8 Las cosas como son Sintámonos culpables Pero es culpa del protagonista Yo no tengo nada que ver Yo hubiera preguntado ya Música 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 Música